Estamos aquí haciendo contacto contigo en Rodifugos Se contacta 6.5 Bienvenido desde Panamá Gaby Le gustaba también Víctor Gaby, ¿por qué te has desaparecido tanto tiempo? ¿O es bueno ser así? Sí, yo creo que sí Es bueno ser así Uno tiene que ser como necesitado Como necesitado La gente te extraña Y cuando regresas te vienes con los brazos abiertos ¡Qué lindo! Nosotros nos casamos en Panamá Nosotros nos fuimos juntos a Alemania Porque ella trabaja para el gobierno también americano Entonces nos fuimos juntos para allá ¿Te vas enamorado de ella? Sí, en su momento sí ¿No te duró mucho por eso? No, pero El amor se fue El amor se fue Escapó El amor, chicos, es una decisión Entonces algo pasa Yo siempre digo que entre una pareja Lo único que saben ¿Qué está pasando son ellos dos? Bueno, si cierras la puerta Nada más ellos saben qué pasa Exacto Porque hay tres partes de la historia La de ella La de él Y la de la suena Ah, ¿le gustó eso? ¡Gracias! ¿Le gustó eso? Claro Bueno, esta es la primicia Gaby va a grabar unos temas nuevos ¡Ah, bueno! Vamos a ver a los tíos Líos Choco Uno de los productores más duros Aquí de Ecuador ¿Me puedes por favor de un tararear Un poquito del meneadito, Gaby? El meneadito Que sea complaciente Este nuevo ritmo Que si está caliente El meneadito Y el meneadito Y el meneadito El meneadito El meneadito El meneadito Y ahí No dan chance Ya me doy cuenta Aquí nadie se va Aquí estamos todos juntos Porque si no nos hacemos pedazos No, no Somos peligrosísimos ¿Sabes qué? Porque, bueno, los pandemianos son muy alegres A ver, di tú el look Luis Tipán de Gaby No, no, no Yo soy incapaz de decir un look Si está el señor Tipán al lado A ver, a ver Él es el maestro Tiene un buen color para la mañana Y para nuestro clima Que es un naranja quemado O un naranja ocre El pantalón No es un naranja chillón No, no, no Es un naranja que se soporta la vista y el sol Y usted viera la joyería El naranja paco por la piel morena Sí, sí O sea, acuérdate que vestirse La tonalidad de uno es muy bueno Porque se hace cheap O sea, se hace elegante Ok Ya, pero yo lo admirable Es el peso y la joyería que tiene Ah, claro Es verdad Pero no voy a decir más Porque capaz que lo persiguen No, no, no Espera, aquí abajo Tengo cupor aquí Ah, claro Está cupor Está jorito Así abajo Claro Bueno, te carga una gorra Carga unas gafas muy lindas Y creo que son brillantes Son brillantes Son brillantes ¿Lo que carga? Ay, Dios mío Porque se ponga pila O sea, porque a mí me dan ganas de saltarlo Otra vez su carrera Gaby ¿Por qué te llamas como mujer? No, no, no Acuérdate Acuérdate que hay Gabriel Y hay Gabriela Ah, ya, está bien Pero mi nombre no es Gabriel No, es que yo digo Porque, claro Pero es que Gabi se le dice aquí A las gamas A las gamas, claro Y a los Pero apuérdate que también Jesús María Era un hombre muy clarita Jesús María Oye, Gabriel García Márquez Gabo Claro Oye, Jesús María ¿Qué me dices? Que lo ocupamos mucho aquí en Ecuador Jesús María José ¿Qué? Claro Y yo tengo un nombre de hombre En verdad Yo soy Mariela de Jesús Sí, sí, yo no peleo Solo pregunto Pero es que hay que darle Si yo Mis amistades que están en Nueva York Están en Nueva York En Florida O están en otro lado Gaby, ¿qué haces? ¿Quién tú eres? Beto Beto ¿Qué Beto? Beto a saber Beto a saber quién tú eres Alberto Smith De Río Abajo Nos conocemos Beto, ¿cómo tú estás, hermano? Beto